Increíble liguilla del fútbol mexicano con un América Chivas, un Monterrey frente a Tigres. Clásico regio, el clásico nacional. Ni en el mejor de los sueños nos hubiéramos imaginado esos dos partidos para semifinales. Hoy en tercero deportivo hablaremos de la liguilla. Es un gran espectáculo, nos divertimos mucho, pero promueve la mediocridad. También hablaremos, por supuesto, de la asamblea del próximo lunes. Si el próximo presidente de la federación o alto comisionado será una marioneta más. Si están dispuestos realmente a un cambio. A que a quien sea que pongan, lo pongan para decidir, no para mangoneo, no para utilizarlo como con un control remoto. Si queremos cambios de raíz de fondo tiene que ser ahora, en esta, después del pésimo mundial que tuvo México. ¿Somos inusos? A veces. De eso platicamos hoy en tercer grado deportivo. A través de N+. N.